Luego de que algunos moradores del sector sumanique hicieran de conocimiento que la Comisión de Usuarios de Santiago de Cabo no cumplió con la difusión idónea del programa Núcleo Ejecutor, que hoy está beneficiando a miles de agricultores con trabajo, basado en la limpieza de sus caudales, buscamos al señor Tomás Rodríguez para que nos pueda dar su descargo. Esas versiones de gente que lo único que busca es desestabilizar el buen trabajo que se está haciendo. Lo digo con toda honestidad porque lo estoy direccionando, quien le habla está direccionando todos los días, desde las 4 de la mañana estamos direccionando el trabajo porque soy el primero en que estoy interesado que el programa cumpla con su objetivo y que la plata que el gobierno está destinando en estas actividades quede acá en la zona, a través de la jornada de trabajo de la gente. A mí me interesa que la gente trabaje porque si no cumplo yo con las metas, voy a tener que devolver el dinero y yo no soy de la idea de devolver, preferible que se quede en cada trabajador porque atrás de ellos hay toda una familia. Entonces, ustedes pueden ver la gente que está trabajando, inclusive aún más, a la gente lo he dividido por sectores. La gente que vive en Santiago está trabajando en las actividades de Santiago. La gente que vive en Chiquitoy está trabajando en los canales de Chiquitoy. La gente que vive aquí en San José y en Sumanique son gente del sector. Bien es cierto, algunos viven en Cartabio, pero son gente del sector. Hemos puesto comunicados en Santiago, que hay una emisora, y en todos los locales de reparto de agua. O sea, la gente está enterada. Los sectoristas en los repartos también, 15 días antes y yo un mes antes he estado anunciando. Y a ustedes consta, a través de su medio de comunicación, no es la primera entrevista que me hacen por este tipo de actividades. Lo vengo manifestando desde hace un mes atrás, porque este programa inicia en abril. Yo recuerdo que me hicieron una entrevista cuando estábamos en el mercadito de la agricultora, ya va a ser más de un mes y medio, son dos meses, y me hicieron también una pregunta y les decía que estamos en un proceso de tramitar estas actividades. Entonces, hoy estamos ya concretizando estas actividades, están haciendo la limpieza, hemos empezado oficialmente el día lunes, y como les digo, la gente está distribuida de acuerdo a su sector, ¿no? Más que prueba evidente, ahí están los trabajadores que pueden dar fe del trabajo que se está haciendo. O sea, usted niega rotundamente las palabras de esos moradores que no se ha hecho una difusión correspondiente sobre estos trabajos. No lo niego, lo rechazo totalmente, porque es una mentira que nos está hablando, ¿no? O sea, desconocer algo que es, o sea, es algo que no se puede tapar el sol con un solo dedo, como dice el dicho, ¿no? Porque es gente que vive de la zona. Lo único que buscan, como les digo, es desestabilizar el buen trabajo que se hace, ¿no? Y justamente por eso que estamos así, lamentablemente, la idiosincrasia de nuestro pueblo es tan grande, como que vemos que estamos avanzando y estamos haciendo cosas buenas, tratan de poner trabas, tratan de buscar cinco pies al gato cuando el gato solamente tiene cuatro patas. Y yo quiero decirles a ustedes como prensa que transiten, no solamente cuando me encuentren, a cualquier trabajador pueden ustedes hacerle la entrevista de qué sector son y van a dar fe. Asimismo dio de conocimiento que se están dando los puestos conforme las normas establecidas, las cuales consisten en tres órdenes de prioridad para que un agricultor o familiar del agricultor pueda ser beneficiario. La convocatoria dice la norma en primera instancia para los agricultores. En segunda instancia, hijo de agricultores. Y en tercera, para la persona que está desempleada. Pero hay que ser conscientes que en primera instancia los agricultores mayormente son de edad, son mayores de edad, 60, 70, 80 años. Entonces, pocos son los que se han inscrito personas mayores en este trabajo, ¿no? Pero sí están incidiendo los hijos, los hijos, nietos, sobrinos. Por ejemplo, la señora que lo ven trabajando ustedes al frente, ha pedido Atoche, la señora. Entonces, hay familias acá, Manuel Atoche Vargas, Pedro Atoche Vargas. Hay descendencia. Porque en este pueblo chico, casi la mayoría es familia. Entonces, es toda una cadena productiva, ¿no? Entonces, sí hay directamente, el programa está, en esta zona, al menos, está cumpliéndose el objetivo. Porque en la mañana estuvieron días acá, sin condenado el capo. ¿Viven acá en San José y en Somonique? Sí. Gracias.